Los tres delincuentes que fueron detenidos tras el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet apenas habían recorrido a 25 kilómetros cuando fueron detenidos por soldados de la 21 zona militar. Recorrieron el mismo camino que había pasado la camioneta de los marinos, pasaron arriba de la autopista y siguieron con rumbo a Purépero. Los militares habían recibido la alerta y coordenadas del ataque y movilizaron unidades desde diversos puntos hacia el municipio de Churincio. Este miércoles, unidades del ejército mexicano continuaron con la búsqueda de otros pistoleros que participaron en el ataque al viceadmirante. Los equipos tácticos de la 21 zona militar tienen la instrucción de encontrar, detener y consignar a los otros participantes en el atentado. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV. En lo que parece ser el relevo de fuerzas federales a Michoacán, la mañana de este miércoles cientos de elementos del ejército mexicano arribaron a la capital del estado procedentes de la región de Tierra Caliente y Costa. Medio centenar de camiones, camionetas y Homer, con personal militar y cargados con todo tipo de enseres, ingresaron a Morelia por la carretera Páscoro, luego de participar durante meses en esa zona, donde se han reforzado los operativos de seguridad durante los últimos meses. En 30 municipios de Michoacán y la región de Tierra Caliente se han restablecido la operación de programas sociales estatales luego de los brotes de violencia recientes, señaló Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social. Y estamos convencidos de que eso es uno de los elementos más importantes para que podamos cambiar las condiciones de estos municipios que han sido tan apaleados. Lo importante es mejorar el ánimo y generar confianza. Programas de nutrición, despensas, equipamiento doméstico, rehabilitación a espacios públicos y canje de armamento son parte de las acciones de la dependencia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instancias locales lleva a cabo en Tierra Caliente tras la reanudación de los programas sociales. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. Líderes empresariales de Michoacán reconocieron que la economía local ha sufrido severos daños y problemas que obstaculicen el desarrollo económico dada la situación que priva en la entidad. Sin embargo, coincidieron que urge un cambio en la perspectiva de los habitantes para que prosperen las estrategias de la autoridad. Aquí lo que es importante es que los michoacanos tenemos que salir por Michoacán y tenemos que hablar bien y actuar bien por nuestro estado y estamos confiados. Las zonas de conflicto en el estado no son un impedimento para trabajar por el desarrollo integral de Michoacán, sino un reto para autoridades y sociedad. Coincidieron representantes de la iniciativa privada. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Alrededor de 60 policías estatales, de los 102 que desde el 2012 están comisionados por el gobierno de Michoacán al municipio de Morelia, fueron reincorporados al estado tras manifestarse en el exterior de la dependencia local de esta capital michoacana. Bueno, de hecho ya obtuvimos una respuesta, ya nos dieron nuestra comisión para el estado, ya nos vamos a reincorporar al estado. ¿Cuántos se van a reincorporar? Ya, de hecho ya estamos a disposición del estado. Este miércoles, entre 40 y 60 elementos estatales adscritos al municipio se manifestaron frente a la citada dependencia para solicitar incertidumbre laboral y mejores condiciones de trabajo. Los elementos que recibieron su oficio serán adscritos al cuartel Valladolid, por lo que la solución a sus demandas del equipo serán solventadas por el estado. La seguridad de Morelia no se vulnerará con la salida de los 62 elementos de los 150 elementos de la policía estatal acreditable que estaban comisionados en la policía municipal de la capital y que este miércoles fueron reincorporados al estado. En sí, no nos afecta la operación de la seguridad a la ciudad. ¿Entonces la ciudadanía puede estar tranquila? Tranquilamente, como ha mantenido usted. Únicamente lo que nos afectaría es algunos servicios administrativos. Vamos a reforzar esta vigilancia. Expresó que la situación de los 88 elementos estatales que continúan en la policía municipal no están en la incertidumbre laboral, aunque en su momento serán reincorporados a la corporación del estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México ofrecerá un concierto este 31 de julio en el Teatro Morelos de Morelia. Son michoacanos dos de los 160 integrantes permanentes de la prestigiada agrupación. Ello representa el 1.25% de total de los 160 espacios disponibles y muestra el nivel de exigencia del ensamble. Los de Michoacán en particular son dos los jóvenes que resultaron seleccionados en un proceso de audiciones en el cual recibimos en promedio 500, 550 audiciones. Los jóvenes originarios de Morelia y Quiroga se suman a casi 2.000 menores que han pasado por las filas de la organización auspiciada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.